bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto explicando como me habéis pedido el vídeo que hice sobre este coche que tira humo por la varilla del nivel de aceite también tira humo por el tapón de llenado de aceite y sale humo también por la válvula pcv vale a ver este coche el problema que tenía es que al circular con él notábamos que le faltaba potencia entonces bueno hicimos pruebas de compresión y daban bajas las pruebas de compresión en este es un tres cilindros vale en los tres cilindros entonces miramos a ver si era un problema de desgaste de los segmentos claro si tiene desgaste de los segmentos la presión baja el cárter mirar en primer lugar lo que hicimos fue abrir la varilla de nivel de aceite veis que sale muchísimo muchísimo humo vale estos son vapores de aceite porque tiene una excesiva presión en el cárter entonces para ir descartando que el problema no sea pues una obstrucción en el circuito que no puedan salir los gases o que esté obstruida la válvula pcv hacemos más pruebas en el cárter sabemos que hay mucha presión ahora lo que hacemos es cerrar el cerrar la varilla y comprobar el tapón al comprobar ahora vais a ver abrimos el tapón de llenado de aceite y veis que también sale mucho humo aquí ya nos está indicando que no hay ninguna obstrucción entre la parte inferior lo que es el cárter y la parte superior del motor donde estaría toda la tapa de balancines o tapa de válvulas vale y ahora hacemos la última prueba porque dices puede que sea que esté obstruida la válvula pcv y por eso haya tanto tanto humo ahí dentro porque ese humo además claro es por la presión como digo entonces veis quitamos la válvula pcv lo soltamos y vemos que también sale mucho humo por ahí esto nos está indicando que no hay ninguna obstrucción ahí vale entonces lo que hicimos le cambiamos los segmentos de pistón a todos los pistones claro siempre se cambia así y el problema en este coche pues ya se solucionó ya dejó de tirar humo y el coche ya recuperó la fuerza que debería tener vale y se como digo se solucionó el problema vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal